Ya está Milene con nosotros. Hola Milene, buenos días, bienvenida a la voz de los que sobran. Muchas gracias por conectarte, sé que tú estabas teniendo algunos problemillas, pero ya estamos conectados, ¿no? Sí, buenos días. Sí, lo que pasa es que estaba, bueno, no sé si saben que partió la discusión en este momento en la sala. Ya partió. Están los diputados, sí, ya partió, están haciendo sus intervenciones. Oh, disculpen, buenos días. Buenos días, no te preocupes Milene, entremos de lleno en la conversación. Nosotros estábamos mientras un poquito analizando, ¿verdad?, el racismo detrás de esto que sucedió. Y nos gustaría un poco también escuchar cuál es tu punto de vista, que se hayan dejado a los chilenos, ¿no es cierto?, chilenos y chilenas afrodescendientes al pueblo tribal, fuera de esta discusión, ¿no es cierto?, de escaños reservados y se hayan dejado aparte. ¿Por qué primero que todo se dejan aparte? ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, yo estuve viendo todas las discusiones, hubo dos días en los cuales terminaron un cuarto para las cinco de la mañana. Sí. Me acuerdo la segunda vez, incluso, sí, como medio anecdótico, eran las cuatro y algo, cuando empiezan a hablar del pueblo afrodescendiente chileno, empieza a temblar en este momento. No te preocupes. Tembló en Valparaíso y en Santiago, como a las cuatro de la mañana. Bueno, por eso nosotros decíamos, oye, son nuestras ancestras ahí que nos están moviendo para ver si nos recapacitan un poco. Sí, nos estaban moviendo la tierra de todas maneras. Correcto. Pero no, esto tiene una génesis racial, o sea, para nosotros no existe, no existe otra respuesta más que esa. Y nos preocupa, nos preocupa, nos da pena, nos molesta, nos incomoda, el hecho de los dichos de la ministra, aparte de los dichos de Coloma, de Galilea, tremendamente racista, pero tremendamente racista. Pero la ministra nos preocupa, y lo voy a decir con todas las palabras, su desconocimiento histórico de Chile, para no decir su ignorancia. Ella votó a favor de nuestro proyecto de ley, votó a favor cuando era diputada, pero hoy día desconoce nuestra presencia en Chile, desconoce nuestra historia, y lo verbaliza y lo dice. Incluso en un momento viene, nosotros somos, hemos reconocido, pero no hay nueve, tenemos el mismo, el mismo estatus legal que los pueblos indígenas, el mismo. Entonces no se justifica desde ese espacio que nos estén mandando por separado. Y la ministra en un momento dice... ¿Te refiere a la ministra Rubilar? De Desarrollo Social, claro. Sí, perfecto. Dice, los afrodescendientes los vamos a ver después, ahí vemos cómo los reconocemos. Si ellos quieren ser originarios, los podemos reconocer como originarios. O sea, yo escuchaba eso y me daba ataque, ataque. Decía, esta es la gente que tiene que hacer las leyes para nuestro país, esta es la gente que se tiene que ocupar de la ciudadanía, de los problemas sociales de Chile. ¿Estas son las personas? Y me preocupa, porque significa que solamente ven lo que sucede en su entorno y no tienen idea de lo que pasa en los restos de este Estado o Nación y por ende difícilmente van a ser leyes que favorezcan a las otras y a los otros que habitamos este territorio. Y Lene, tú ves esto como una novedad. ¿No has visto esto del 18 de octubre en adelante en todos los ámbitos, en todos los frentes? Sí, sí. O sea, me acuerdo del ex ministro de salud cuando dice que no tenía ni idea que existían tantos niveles de pobreza en Chile. Yo creo que después del 18 de octubre, cierto sector, que es un sector muy, muy, pero muy, muy minoritario, hoy día ese sector muy minoritario se está dando cuenta de que existe otro Chile. Porque yo creo que muchos de ellos conocen lo que sucede en sus comunas, en sus círculos de amistades y lo que pasa en Europa. Pero lo que pasa en la periferia de Chile no tiene ni idea. No nos podemos mover por Chile, pero tienen abiertos los aeropuertos, porque ellos tienen que ir a pasar a Miami, no sé, a dónde, a Nueva York en Navidad. Es como, es como, le prohíben, hay un decreto presidencial en el cual prohíbe la venta de productos alimenticios en las costas por pandemia. Pero resulta que los restaurantes, en las playas pueden funcionar con sus razas. ¿Y por qué la gente que vive el día y que vive, no sé, puede vender las palomitas, las cabritas en las playas, esas cosas, no pueden vender? O sea, ellos tampoco pueden hacer vení, vení, nada de eso, diciendo que están en el paso. O sea, lo que hoy día le pasa a mi pueblo es lo que le pasa a Chile, al 90% de las y los chilenos. Y además los que mandan son estos que tienen un 7% de aprobación, no el 83% de restante que están en desacuerdo. Pero fíjate que en el tema de los pueblos originarios en general, pero además sobre el pueblo afrodescendiente, hay poco conocimiento, creo yo. Me ha tocado enfrentarme a través de redes sociales con muchas personas que ni siquiera tenían conocimiento de que los afrodescendientes chilenos estaban reconocidos, ¿no es cierto? Eso, ni siquiera a ese nivel de desconocimiento nos estamos refiriendo. Y además que este país que intenta que, además como que si nosotros fuéramos europeos, ¿no es cierto? Nunca nos mezclamos ni con los indígenas, ni con las personas afrodescendientes, ni con nadie. Nosotros estamos, pero sí, llegaron los españoles y empezamos a nacer. Luego los ingleses, y con eso sí se mezclaron, por supuesto. Y los italianos, qué sé yo. Y hablan de lo preexistente, y la derecha se colgó, el oficialismo se colgó del originario y el preexistente como una forma de dejarnos a nosotros afuera. Pero resulta que nosotros estamos acá desde antes, que el Estado de Chile fuera una nación, o sea, que Chile fuera una nación, que el Estado de la Nación, estamos hace más de 400 años. Porque claro, uno está ido con el estadizador y el colonizador. Pero yo le quería decir algo, ahora que hablas de la ley, porque tengo acá la ley, nuestra ley de reconocimiento. Súper. En el artículo 7 de nuestra ley habla, dice que lo dispuesto a los artículos 4 y 6 podrá ser ejecutado mediante uno o más reglamentos dictados en el plazo de un año, contado desde la publicación de la presente ley. Esta ley se publicó el 16 de abril del 2019. Pasó un año. La 21.151. 21.151. Y el gobierno, y el Estado, y el desarrollo social, que el ministerio que tenía que ejecutarlo y hacerlo, no lo hizo. Y hoy día la ministra usa la falta de un reglamento como un argumento válido para poder sacar a los afrodescendientes de este proceso. Y dice, ¡ay, que no tiene un reglamento! Y yo, ¡pucha! Pero ese reglamento, señora, correspondía a su ministerio, por su gobierno. Son ustedes los que lo tienen que implementar, ¿no? Correcto. Nosotros los hemos llamado, les hemos escrito, les hemos mandado documentos. La ministra no nos ha querido recibir desde que asumió. Entonces, ahora nos cargan a nosotros la culpa de los supuestos faltantes de antecedentes cuando es una labor de ellos. ¿Y qué son los supuestos? Porque tenemos estudios, estudios académicos, muchos estudios académicos. Tenemos un censo, tenemos un estudio de población, que se hizo en nuestra región en el 2013, en el primer gobierno de Piñera, lo cual arroja que somos un 4,7% de personas que nos identificamos y nos reconocemos, pertenecientes al pueblo tribal afrodescendiente chileno. Y hoy día nos dicen que dónde estamos, que no existimos. Esto es una cuenta. A ellos, 17 números les acomoda, pero 18, sus dos tercios se los refiguran. Antes estuvimos hablando un poco de la historia de los afrodescendientes en Chile y de la invisibilización durante la dictadura cívico-militar. Entonces, puesto que existe esa invisibilización, me gustaría preguntar si podría darnos como una pequeña descripción de ese 4,7% de la población afro, como cuáles son los, quiénes son y cuáles son los grandes temas que están en este momento afectando a su población. Como cómo es la experiencia de ser afrodescendiente, además, con todo el racismo que existe. La experiencia es dura. O sea, tú vienes de una familia, nosotros venimos de familias en las cuales nuestras abuelas y nuestros abuelos negaban su negritud, salizaban el pelo, nos pedían que si teníamos descendencia fuera con gente blanca, para que pudieran vivir mejor. No te puedo crecer. Qué astro. Sí, sí. Decían, por favor, descendencia con gente blanca, para que así su descendencia pueda vivir mejor. Incluso cuando el año, hace 20 años atrás, empieza con este movimiento de reivindicación de derechos como pueblo, nos decían algunas abuelas, pero chicas, ¿a qué molestan? Si ya estamos viviendo mejor. Ya estamos viviendo mejor. O sea, significa lo que eso carga en el cuerpo de una persona, el racismo, la discriminación, el maltrato y la marginación que hemos vivido por cientos de años. En el 1800 y algo, cuando se anexan ICA al Estado chileno, nosotros éramos más de un 50%, un 60% entre negros, mulatos, zampo y zampoides. Y desde ahí, con ese dato, el Estado chileno decide no censarnos nunca más. Nunca más. Ay, no te puedo creer. ¿Qué sucede? Porque eran muchos y muchas. Porque éramos muchos, éramos muchos y muchos. Por eso no nos censan nunca más. Ahora en 2023 nosotros vamos, por primera vez, nuevamente vamos en un censo. Viene la variable, estamos trabajando. Y nosotros no tomamos, estamos trabajando con el INE hace meses. Hoy se vence la fecha, que hay un plazo más que el fin de mes, para responder a los funcionarios de cómo creemos nosotros que nos tienen que preguntar en el próximo censo. Y el Estado sigue diciendo que no estamos, que no existimos, que no sabe cuántos somos. Bueno, son 4,7%, 10.000 y algo personas en la región de Arica, como 10.600, región de Arica y Perinacota. Que tampoco es un censo, hay un estudio de población aleatorio. Que eligieron ciertos sectores al azar y fueron golpeando algunas puertas y eso, y nos arrojó esas cifras. Nosotros nos ubicamos un 9, tanto por ciento, casi un 10 por ciento en los valles, los que han logrado hacer resistencia en los valles, porque hay que estar súper claro que nosotros provenimos de las familias más pobres, más humildes en esta región. Y los que no lograron, en la época de las minas de Potosí, viajar, trabajar en las minas, comprar dinero, comprar torredos, los que no lograron y siempre fueron trabajadores en las tierras donde vivían, ese 10 por ciento lograron resistir de alguna u otra forma en el valle. Pero el resto nos hemos tenido que, nuestras familias tuvieron que migrar a la ciudad. ¿Por qué? Porque en algún momento hubo esta clase más privilegiada, y que puede comprar sus casitas de veraneo, esas cosas así, les interesó el baño de la Zapa. Y empezaron a comprar los torredos ahí para hacer sus haciendas y para instalar también sus negocios. Hoy día el baño de la Zapa está invadido por las semilleras, está invadido por las semilleras, por los transgénicos. Se empiezan a mezclar los temas, ¿no? Claro, hay dinero involucrado, dinero, poder, el agua, el agua, el agua que es tremendo, o sea, cómo se han ido apropiando del agua, cómo la gente ya no tiene para regar sus plantas, sus árboles, sus productos. Entonces todo esto se va cruzando, todo se va cruzando. Hoy día estamos en diferentes espacios. Yo te puedo contar cosas como que, la primera línea de taxi, él sabe que estamos al lado de Tarnas, ¿no? Estamos nosotros a 52 kilómetros del Perú. Nuestra ciudad más cercana es al Perú. Bueno, Arika y Tarnas eran las ciudades hermanas antes de la guerra del Pacífico, antes de que Arika se anexara a Tarnas. Igual, hoy día en la práctica siguen siendo hermanas, porque chilenos y chilenas viajan todos los días, todos los días, van a comer, tengo amigos que van a cenar y vuelven. Yo a mí me encanta Arika, voy bien seguido, y uno, al doctor tú vayarica, a comprarte los lentes vayarica, a hacerte las cosas, perdón, a Tacna, perdón, al revés, perdón. A Tacna, o sea, vaya y ya, a hacerte todo. Van a cenar en rato y vuelven. Claro, además la comida espectacular y más barata. Sí, más barata. Bueno, la primera línea de taxi que se crea, que hace este servicio, es un afrodescendiente que la instalan, que es la arma. ¿Quién crea esta primera línea de taxi? Claro. Los futbolistas, equipos del fútbol, grandes deportistas, en Iruyóa, es afrodescendiente. ¿Está ahí? Que es un gran deportista nacional, que fue un gran deportista en su época del fútbol. Tuvimos un senador afrodescendiente también. Pero en ese momento, por cierto, estábamos partiendo. Sí, el... Te va a acordar. El negro, falsa. Falsa, falsa, ha pedido falsa. Perfecto. Era un senador de C que falleció de cáncer, si mal no recuerdo. Y él también era afrodescendiente. El libro, yo siempre... Como estábamos... Siempre cuento que el libro Chilenas, de María José Cumplido, parte con una mujer esclava, ¿no es cierto? Que fue importantísima para la historia chilena, porque ella fue la... Empezó, se llamaba María Antonia Palacios. Era una esclava, efectivamente. No sé si era su nombre original, María Antonia Palacios, efectivamente no. Pero ella lo que hizo fue registrar todas las canciones en las... No se sabe cómo aprendió, pero escribir música, aprendió a escribir música. Y registró las canciones que se escuchaban las mujeres durante la colonia. Que no existía antes otro registro de qué escuchaban las mujeres. Solo había registro de qué escuchaban los hombres cuando se separaban en la cena, ¿no? Se separaban los hombres a un lado, las mujeres a otro. No había registro de qué escuchaban las mujeres, cómo eran sus conversaciones. No había... O sea, bueno, debe haber habido, pero no había muchos registros sobre eso, ¿no? Y ella fue realmente a través de la música, y la música eclesiástica también, finalmente muestra un pedazo de la historia de Chile que estaba bastante abandonado. Y se lo podemos agradecer a ella. Que no sabemos cómo aprendió a escribir música, pero de que aprendió, aprendió. Y ahí están las partituras que ella fue registrando. Es muy bonito que comience el libro justamente con una mujer chilena, o sea, que fue esclavizada, ¿no? Tengo una pregunta, Milene. Tengo una pregunta. ¿Cómo ustedes integran a los nuevos afrodescendientes que han llegado a Chile? Porque ustedes, claro, son un grupo tribal afrodescendiente de antes de la República de Chile. Eso está clarísimo. Y yo te decía, Cristian Mujica, que era compañero de curso mío, hizo unas charlas de cómo trajeron a sus ascendientes a Chile desde África. Cristian Mujica ha hecho un estudio de eso. Si quieren verlo un poco, Cristian Mujica es la persona que tiene toda la historia de cómo llegaron acá, cómo los trajeron, las distintas... Voy a leerlo. Voy, digamos. Me parece súper interesante. Pero ahora, Milene, hay más afrodescendientes recién llegados. O sea, los descendientes de haitianos, colombianos, venezolanos, por decir algunos. Entonces, ¿los han integrado? ¿Cómo se integra? ¿Cómo se... o no hay ninguna relación? Qué buena pregunta. No, sí, sí hay. Hay. Hay relaciones, especialmente desde los espacios de mujeres negras. Bueno, yo soy activista, feminista, y desde ahí nos vinculamos con la colectiva, nos vinculamos a nivel nacional e internacional con las hermanas y compañeras afro. Y a nivel nacional, nosotras tenemos incluso un chat en el que estamos, como mujeres afrodescendientes de diferentes lugares del mundo, pero que vivimos en este territorio, ya que habitamos este territorio. La vinculación de hoy, sí decir que no ha sido fácil por el mismo sistema político en el que vivimos, por la misma... de la forma en la cual se hacen las leyes, y por el racismo de este país, por el racismo del Parlamento, de quién tienen a cargo las leyes. Entonces, había un reclamo, y está presente, de las hermanas afrodescendientes que provienen de otros territorios, de otros países, que por qué no aparecen en la ley. Y no aparecen en la ley precisamente porque no nos permitieron. O sea, esta ley tenía más de 20 artículos. Y al final nos fueron cercenando, 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 y quedamos en 7. Y quedamos en 7 porque precisamente, pues, en un parlamento, tienes entre acortarlo, ¿no? Que esto no puede ir, que esto hay que colocarlo en esta forma, que esto hay que ponerlo así. Precisamente para ir salvando todas las puertas a la inclusión de la afrodescendiente. Pero tenemos la fe y la confianza de que esta ley, una vez que el nuevo reglamento, que esto pase, nosotros vamos a poder avanzar. Entendemos que es un tema de avance. No es fácil, no es fácil. O sea, no es fácil por dialogar con parlamentarios que están completamente cerrados a lo que es la afrodescendencia. Pero venga de donde venga. Esta rienda, esa ley no tiene que asustar tanto. Pero nosotros sí nos vinculamos. Y hacemos lo posible por ver cómo podemos tendernos los puentes ni las manos entre nosotras. Pero sí nos vinculamos. Especialmente, como te digo, desde las mujeres en negras. Exacto. En ese sentido, la colectiva Luanda hace un trabajo muy interesante que es donde tú perteneces, efectivamente, Milene. Una pregunta de desconocimiento, perdón. Es que yo quiero aprender. Entonces, me tienen que aguantar la alza. No, está bien. Pero está bien aprender. Claro, hay niños negros nacidos en Chile. Pero no son pueblos tribales. Pues son nuevos. ¿Sí? Claro. Porque claramente... O sea, ustedes son descendientes. Ustedes vienen de atrás. La niñita que llegó a Chile con su papá extranjero. Nació en Chile como hija de gente... No tiene que ver con su grupo, ¿no? Porque son chilenos nuevos, ¿sí? Estoy bien. Que son chilenos de otro color, pero... Estás en lo correcto. Estás en lo correcto. Ah, sí, vea. Mira, dice, también aprende. Hay un artículo. Hay un artículo de nuestra ley. Y que me acuerdo que aquí fue la senadora esta, la don Rizal Verde. Y también hay un aporte que... Con el cual yo entréme de acuerdo, que fue lo con Chumilla, en el cual nos colocó un tiempo. Una temporalidad a quienes podemos ser parte o estar albergados en la ley. Y esa temporalidad precisamente es evidente que tiene que ver con que no podamos incluir a los afro-chilenos descendientes de la migración que hay en Chile. Este traslado que han tenido que hacer los afro-descendientes por el mundo. A mí me llama mucha atención porque precisamente es la gente negra la que ha tenido que abandonar y anda deambulando por el mundo. Ni el racismo, ni vuelvo a lo mismo. Es el racismo. Es la gente negra la que está pasando lo peor de todo. Es lo peor de todo. O sea, no sé si se acuerdan cuando... Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Latinoamérica, lo vivimos... Claro, en tanto... Bueno, lo sacaron y lo desclavizaron. ¿Qué... qué... 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 No sé, claro. Y ahora es la gente negra que sigue deambulando. Tenemos un continente africano con un discapacito rectísimo, tremendamente empobrecido también por el sistema. Empobrecido, sí. No es gente pobre. Es gente que fue empobrecida. Es empobrecida. Absolutamente. El sistema lo mejor, ¿no? No sé... Nosotros estamos ahí con un debe, pero ese debe en algún momento se va a tener que ordenar, pero vamos a tener que ir paso a paso. Veamos lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Exacto. Y por qué tampoco nos creen... Por qué también nos llevan a paz, más que los números y todo, es porque también ustedes que el Parlamento tiene el sistema de lo que es el mismo, le tiene mucha necesidad. Y ellos quieren seguramente que al darnos, al tener un escenario reservado, a estar dentro de la Constitución, podemos insinuir para que algún artículo le abra las puertas a la migración. Y por eso también nos creen fuera. Muy de acuerdo, Milene. Vamos a estar muy atentos y atentas entonces a todo lo que suceda hoy y mañana, justamente, tanto en la Cámara como en el Senado, esperamos que se haga justicia y que efectivamente el pueblo tribal afrodescendiente esté reconocido y tenga su escaño. Es poco, lo sabemos, pero algo, por lo menos, para algo que, ¿no es cierto?, sentimos que se está haciendo, empezando recién a hacer algo de justicia. Un abrazo enorme, Milene. Muchas gracias por estar en la voz de los que sobran. Igual para ustedes, muchas gracias. Y bueno, nosotros también estamos atentos a lo que está pasando y les comento que también estamos haciendo un documento para ver si es que judicializamos el proceso. Muy bien. Ya. Muchas gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias. Y aquí estén muy bien, Milene. Chau, chau. Gracias a ti. Gracias.